Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos, pues quisiera compartir hoy a través de este pequeño video un testimonio muy fuerte pero también muy enriquecedor que tiene que ver con el rezo del Santo Rosario. El audio que voy a poner y voy a tratar de ir traduciendo conforme se va hablando y se va escuchando en él está en italiano, es un exorcismo que realizó el Padre Ambrosio de la diócesis de Milán y bueno, pues yo lo considero digno de saberlo, de difundirlo también y este, pues vamos a hacer una pequeña oracióncita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y que todo sea para gloria de Dios y alabanza de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. El audio original está en italiano, unas personas de grupos de oración me lo enviaron de allá el sacerdote está, por lo que se escucha, digo, está realizando el exorcismo pero está con un grupo de personas porque hay momentos en los que él cuestiona al maligno que está poseyendo a la persona, a una jovencita, hasta donde sé y él como que conversa con las personas también voy a tratar de traducirlo lo más fiel posible pero también aplicándome al contexto de lo que él quiere transmitir a través de este, del audio y la conversación pues sin más, doy comienzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, nos hallamos con la preciosa sangre de Cristo para que nada ni nadie nos pueda provocar ningún daño Oh María, hoy es tu fiesta del Santo Rosario y a mí me gustaría que este Belzebul, que fue el nombre que dio nos pudiera hacer un poco de catequesis acerca del Santo Rosario por lo tanto te suplico Virgen María que él pueda hacer una catequesis hoy en tu fiesta particular yo te suplico unos minutos o muchos minutos él se ha obligado por ti a hablarnos del Santo Rosario y por lo tanto con tu permiso María y por órdenes del cielo yo te ordeno que nos hables del Santo Rosario y del poder que tiene en contra de ti en el nombre de Dios te ordeno que hables habla bien y en un italiano claro y dinos cosas hermosas y todas las cosas que puedas habla en un italiano claro esa corona me destruye habla en un italiano claro tú eres capaz adelante cada Ave María me revienta el cerebro adelante continúa sin que yo te lo esté diciendo la Virgen quiere que tú nos digas el poder del Santo Rosario en contra de ti es una oración muy simple pero no todos lo hacen pero quien lo hace se une a la vida de Cristo y de María y eso a mí me revienta el cerebro escuchar esa cantinela las aves María no lo soporto aún cuando lo tienen en la mano sin que lo recen me fastidian no lo soporto pero ella refiriéndose a nuestra madre ama esta oración adelante dice el Padre quien lo reza quien lo reza en familia tiene una protección particular sobre ellos cuando se reza en familia yo no puedo entrar en esa casa donde el Rosario se reza en familia no se me da el permiso no me es permitido porque la potencia del Santo Rosario en familia porque el poder del Santo Rosario en familia me aplasta el Padre dice adelante que sigue hablando en aquella familia donde haya una sola persona que lo rece puede salvar a los otros de la familia donde haya una sola persona que lo rece oh María te damos gracias porque obligas a este demonio llamado Belsebul a hacer esta publicidad acerca del Rosario oh María preciosísima yo con tu permiso quiero compartirlo con muchas personas haz lo que hable adelante los misterios que ella prefiere son aquellos de la pasión de Cristo obviamente los misterios dolorosos porque allí se encuentra la salvación de la humanidad y dice el Padre y los gloriosos no y dice sí también adelante pero quien reza el Rosario yo siempre voy a tratar de distraerlo y el Padre le dice ¿cómo? con pensamientos y distracciones pero la Virgen agradece de igual manera y el maligno dice sí y el Padre dice ahora entiendo por qué estás enojado amigo ahí es donde el Padre como que le dice a algunas personas se dan cuenta la Virgen acoge todo y el maligno responde y dice sí acoge todo dándonos a entender pues que la Virgen aunque lo recemos mal acepta necesitan rezarlo con sus niños enseñarles esta oración antes de que llegue yo a turbarlos porque yo llegaré y les robaré y les robaré su pureza por lo mismo las mamás deberían rezar el Rosario con esos pequeños con esos niños porque yo lo que quiero destruir hoy es la familia y los jóvenes oh Virgen María te damos gracias porque nos has donado tu Rosario que siempre lo recomiendas en los lugares donde tú apareces te damos muchas gracias madre por estas palabras de este demonio que a través de este exorcismo que yo tu sacerdote estoy llevando a cabo con la ayuda y la participación de seis de mis colaboradores que rezan y que me afianzan gracias oh María si tú quieres ahora obligarlo a Belzebul a que diga alguna otra cosa te lo suplico hazlo que continúe a quien reza el Rosario ella le da muchas muchas gracias gracias espiritual les dice muchas muchísimas y eso yo no lo soporto dice también las novenas me hacen que me reviente el cerebro no la soporto sobre todo la novena de María que desata los nudos la novena de María desata dice escucha que nos puedes decir de las letanías que nos puedes decir de las letanías dice me aplastan me fastidian y el padre dice ¿por qué? porque es un continuo lo dare lo dare lo dare porque es un continuo estarla alabando 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 y el padre dice pero ella se lo merece y él dice por ustedes pero verdaderamente también es tu reina aunque tú no la reconozcas o no responde afirmativamente dice ya o sea sí es su reina aunque no la reconozcan María es la que le aplasta la cabeza dice por lo tanto entonces ¿qué me dices de las letanías? porque no todos las rezan cuando terminan el rosario y el maligno dice lo sé lo sé quien no la reza se equivoca las letanías entonces el padre ahí le está diciendo a los que están con él lo ven lo ha dicho el diablo oh María cuántas cosas hermosas nos has regalado de manera imprevista de manera que este demonio el cual ha dicho que se llama al menos el nombre que ha dado es Belsebul gloria gloria a ti o María dice alguna otra cosa que ella quiere que nos digas o has terminado responde y dice el maligno he terminado entonces el padre dice hagamos una oración a María y empieza a rezar la salve vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desternados hijos de Eva a ti suspiramos llorando en este olla de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén bien hermanitos pues hasta aquí para que el video no sea muy largo lo puedan difundir darlo a conocer y como lo dije en un principio que todo sea para gloria de Dios y alabanza de María no dejen de rezar el rosario hoy más que nunca debemos rezarlo hacerlo conocer y hacerlo que lo recen también que Dios los bendiga en los comentarios les pondré la traducción bendiciones